Música 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 Es el tercer año que tenemos haciendo los recibos locos y ahora este año es exagerado, tenemos apenas aquí dos horas y media y ya llevamos más de 300 casos, así es que decía la Comisión Federal que no hay recibos locos y claro que hay recibos locos ¿Quién sigue? Llegaron 7.127 ¿Y anteriormente cuánto le había llegado? 1.600, el mes pasado todavía es un asagerado de 3.098 pero como que no lo pagamos desde ahora es de 7.127 Oye, ¿y cómo le van a hacer? El nombre, el nombre de dirección de que viene el recibo de luz, tal y cual viene ahí El número de medidor ahí viene también y el número de servicio viene a un ladito, ahí lo leen ¿Sí me están entendiendo más o menos? Y luego el contacto Yo y mi esposo, ahora tengo jubilado Mi esposo es jubilado, ahora dos mil pesos y pues o compramos comida o pagamos la luz Inclusive tenemos muchas quejas de mucha gente que dice que se les ha quemado sus refrigeradores y legalmente Comisión debería de estarles bonificando pero no prosperan hasta ahorita ese tipo de demandas Así es que por lo pronto denunciamos hay voltajes locos y esa es otra de las razones por las cuales se está disparando